Música De silenam tu mar de mame no bioka Asi naran dhoi dhe mame kolkuyo bongka Yundangai rai bongu gona dhuyo pa Ngak asindir sopa se kai ma kaya bongka Malagupa thalagupa lamba dhubilang Susang asinaya ngon koha bongbila Le silenam tu mar de mame no biyo bongka Música Longkong lunam doi dhe mpega sum dhe mbansum na A 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 Mosanege gapa gare mame koi no bong na A 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 Longkong lunam doi dhe mpega sum dhe mbansum na Le ne asi maya ngon mame khoa bongbiba Muda na panamayko Arubir sinineko Kwa man dozha chupam ino rgu murendo jantto La silenando me de mame no vió acá Así narando y de mame colcillo bonca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!